Jesús afirma su divinidad. Juan 10 22 30. Vemos en Juan 10 que aquellos judíos no podían aceptar lo que afirmaba Jesús. Ahora bien, si estaba poseído por demonios o loco, como algunos decían, ¿cómo explicaban entonces los milagros que hacía? Por eso, durante la fiesta de la dedicación, le pidieron que les dijera sinceramente si él era el Mesías. Juan 10 22 23. La pregunta no pudo ser en un momento más oportuno, puesto que esta fiesta que hoy conocemos como Hanuca o Anuca, conmemora la derrota del rey sirio Antíoco Epifanes en los tiempos de los Macabeos. Los líderes querían un libertador político, pero Jesús estaba hablando de la libertad espiritual. La reacción de estos judíos ante Jesús es un reflejo de la naturaleza humana. Los humanos queremos paciencia sin tribulación, madurez sin disciplina y grandes ganancias sin piedad ni contentamiento. Si escuchamos lo que dice Jesús y obramos de acuerdo a su palabra, recibiremos lo que él quiere que tengamos, que es siempre lo mejor para nosotros, aunque en el momento no pensemos de esa manera. Jesús le dijo a los líderes que él ya había respondido a su pregunta. Sus palabras y sus obras confirmaban sus afirmaciones sobre su divinidad. El problema estaba en la incredulidad de ellos que demostraba que no eran ovejas suyas. De haberlo sido, lo conocerían a él y lo seguirían como a su buen pastor. Jesús afirmó nuevamente que aquellos que creen en él y lo siguen, recibirán la vida eterna. Además de esto, sus ovejas estaban protegidas de los enemigos que tratarían de sacarlas del rebaño. Las ovejas de Jesús disfrutan la vida a plenitud porque están bajo el cuidado del Señor. Están seguras porque el Padre es mayor que cualquier otro poder. Jesús podía prometerles una seguridad así porque él y el Padre son uno. Hay quienes usan Juan 10, 28, 29 para sostener que una vez que alguien ha aceptado a Cristo, no puede perder la salvación. Esto es un error. Ciertamente estamos firmes en la promesa de que no hay fuerza externa que pueda separarnos de su amor. Romanos 8, 35, 39. No obstante, la clave para comprender Juan 10 se encuentra en el versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Esta promesa está dirigida a sus ovejas, o sea, a aquellos que creen y los siguen. Ningún enemigo puede arrebatar de la mano de Dios a los suyos. Estaremos seguros mientras sigamos al buen pastor. Pregunta para comentar en clase. ¿Cuáles son los conceptos erróneos que tiene la gente de hoy acerca de Jesús? Pregunta para la reflexión personal. ¿Cómo puede usted ayudar a otras personas a superar dudas y barreras que les impiden tener fe en Jesús?